El Festival Internacional de Cine de Tokio presentó su programa oficial completo, en el que ha sustituido la sección oficial por una categoría de estrenos con más de 30 películas y solo ha mantenido un galardón, el de la audiencia. El festival ha decidido prescindir de las secciones de competición porque se desconoce la evolución de la COVID-19, además de tener un fondo reducido. A pesar de ello, sí se llevarán a cabo proyecciones en los cines, aunque bajo medidas sanitarias y aforo limitado. En sustitución de la selección oficial, la sección de Asia y Japán Cinema Flash, que contaban con un galardón, el festival ha instaurado este año la selección Tokio Premier 2020, con siete estrenos en Asia y más de una veintena a nivel mundial, incluida la ópera prima del español David Martín de los Santos, La vida era eso.